Hola familia, si estás viendo estos videos es porque finalmente llegó el momento para mí de decir adiós. Aún no puedo creer que hace un año salí de Cuba, no se imaginan cuánto extraño a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que ayudé, a Marcelito y a su familia, a Shanti, esos niños maravillosos que supieron ganarse mi corazón. Han pasado tantas cosas en un año y todo se lo he compartido por mi canal de YouTube. Es que la verdad quería que fueran partícipes de cada paso que daba. Como muchos saben, mi meta principal era traer a mi mami a los Estados Unidos, tener la familia junta, aunque parte de ella aún me queda en Cuba. Gracias a Diosito, ese sueño se me cumplió. Hoy en día tengo a mi mamá conmigo. Así que quiero compartir con ustedes a modo de aniversario de que hace un año estoy lejos del país que me vio nacer. Espero que les guste el video. Comencemos. Buenos días, familia. Buenos días, familia. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La verdad es que ahora estoy súper apuradita porque me levanté un tinsito tarde y tengo que prepararle la comida y la merienda a mi esposo para el trabajo. Así que rápido los voy a poner en contexto, pero primero déjame hacer estas cositas. Gracias. 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 Ahora obviamente toca organizar todo. Ahora me estuve arreglando mis uñitas. Tuve que pintármela con pintura normal. No me la puedo pintar con pintura de gel porque con el trabajo no puedo tener pintura y entonces es más fácil quitarme pintura normal. Nada, lo que quería decirle y es que estoy súper emocionada porque el video de hoy, olvidé mis pelos, ya sé, están todos descreñados, pero bueno, ya me voy a arreglar porque tengo que hacer muchísimas cosas hoy. El día de hoy la verdad es que estoy súper emocionada y este video es muy, muy especial para mí porque hoy ya hace un año, un año que salí de Cuba y la verdad es que quiero hablarles un poco de ese tema, de lo que ha significado para mí salir de mi país, del país que tuve 24 años viviendo. Cosas que he aprendido, cuánto ha cambiado, cuánto he cambiado. Así que nada, espero que se queden hasta el final del video. Ya les digo, va a ser para mí uno de mis videos más especiales porque ya les digo, es un año sin ver a gran parte de mi familia, un año de haber dejado mi país. Así que nada, comencemos con el video. Y como también quería comentarle que el domingo es el Día de las Madres, así que igual voy a salir hoy de compra con mi mamá porque quiero comprarle un regalito para ella para el Día de las Madres, ya que la tengo aquí conmigo. Que ese es uno de los logros tan significativos que he tenido desde que estoy en los Estados Unidos, que en menos de un año de haber salido de Cuba, tuve la oportunidad de sacar a mi mamá. Y es que me siento realmente demasiado afortunada porque sé que hay muchas familias que tardan años en poder verse con su familia y yo tener a mi mamá aquí y a mi papá ha sido el mejor regalo que me ha podido dar Dios. Así que nada, entonces para conmemorar eso, vamos a salir a las tiendas, comprar alguitos, salir a despejar, a pasar una mañana temprano de madre e hija. Creo que no hay mejor plan que ese, que ustedes me dicen. Ya me voy, voy primero a unas tiendas y de ahí entonces voy al Mall de Milan, que es un poquito mejorcito que el de aquí de Odessa. Y nada, vamos a ver qué podemos regalarle a mi mami, que la verdad, usted no se puede imaginar lo emocionante que me hace darle un regalito a mi mami. Porque es por lo cual yo estoy trabajando para darle los gustos a mi padre, los gustos a mi hijo, sin malcriarlo, pero sobre todo darle los gustos a mi padre de tantos años que se sacrificaron por darme los gustos a mí, por darme una buena educación. Pues ahora me toca recontribuirle, no sé si se dice así, eso a ello y eso de verdad que me hace súper, súper feliz. Así que nos vamos, que llegamos tarde. Bueno, venimos a Marshall que supuestamente escuchamos que habían sacado cosas buenas de ropa de verano y eso y venimos a ver las ofertas, a ver, siempre corriendo atrás de las puertas. Ok, esto sí que es una monada enorme. Miren, estos conjuntos de tres piecitas vienen por solo 12 dólares. Obviamente que me lo llevo para Bebelian porque la verdad es que más lindo y más mono no puede ser. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahora vinimos al paraíso de las mujeres Ulta porque la verdad es que tenía algunas cositas que comprar de Skincare porque miren aquí estos granos horribles que me han salido. Y es debido a que estoy usando Cera B, pero como yo tengo la piel muy sensible, pues no me están funcionando nada. Entonces vine a buscar esta marca que es de la Roche, no sé cómo se dice. Y me dijeron que para piel sensible es muy, muy buena, así que la voy a estar probando. De compras, sin nada. De compras en blanco. Mi madre la influencer. Bueno, ahora vamos a la parte de la comelata porque ya estamos súper, súper hambrientas todas. Me importa cómo lo llevo ahí, muchachas. Aquí ya está el mundo comiendo. Bueno, algo muy cubano es que lo que sobra, pues la verdad no se, lo que sobra no se bota, se lleva para la casa. ¿Dónde es la mamá? Ah, es riquísima. ¿Cómo te gustó la comida? Me encantó, riquísima. Primera vez sin que salgo a un lugar así y me gusta tanto la comida, todo me gustó. ¿Qué te ha gustado? ¿Te ha gustado el mall? Sí, muy lindo todo. ¿Te gustó la comida, pero no te compraste nada? Porque estoy buscando, lo que estoy buscando todavía no me lo encontraré. Porque estoy buscando lo que estoy buscando, que todavía no sé. Bueno, familia, lo último que vieron realmente donde estaba era en un mall comiendo, pero de un ratico para otro pude contactar a una dentista que es buenísima. Me han hablado súper bien de ella, que le va a arreglar los dientes a mi papá, porque mi papá ya utiliza, por la edad obviamente, ya utiliza caja de dientes y el diente natural de él. Se dice así, se dice dentadura postiza. Dentadura postiza, una caja de dientes. Bueno, la dentadura postiza, como se dice profesionalmente, no sé, en Cuba se dice caja de dientes, pero bueno, dentadura postiza, vamos a hablar bien fino. Dentadura postiza, el diente que le sujeta, bueno, ya lo tiene caído, entonces se le dificulta a la hora de comer y todas esas cosas. Vamos a ver qué tal el día de hoy. Mi papá, ¿cómo te sientes, papá? Que no te esperabas para nada, que yo te dijera. Por fin puedo comer bien. Porque si mi papá abre la boca, se le cae la caja de dientes. Se le cae la caja de dientes. Se le cae la caja de dientes. Seguimos con la caja de dientes, la dentadura postiza. Ustedes me entienden. Entonces nada, estoy súper contenta porque no lo tenía planificado para hoy ni nada. Pero bueno, gracias a Dios cobré hoy, así que la suerte acompaña con el dinero. Y le hacemos también ese regalo a mi papá, que yo sé que lo necesita muchísimo porque ya se le dificulta comer pan. Y el pan es suave, pero ya se le dificulta bastante comer el pan. Así que súper contentísima y papá súper contento. Ya al final no le compré nada a mi mamá por el Día de las Madres porque no había nada que le gustara. Entonces se lo voy a comprar online, unas cositas que ella vio que le gustaron. Y nada, después le enseñaré eso. Y le comentaré también todo lo que le había dicho al principio de que ya llevamos un año fuera de Cuba. Bueno familia, al final hoy ha sido un día súper inesperado. Ahora tengo que ir al hospital a llevar a Belían porque jugando se viró parece que la manito. Porque no se cayó ni nada, pero bueno, le empezó a doler la manito. La tiene un poquito hinchada y no quiero utilizar esa manito para nada. Entonces nada, vamos a ir al hospital ahora. Ven acá Lía, enseña aquí que manita te duele, ven. A ver qué le dicen, espero que realmente no sea nada grave. A ver. Bueno familia, el niño ya estaba bastante mejor. Gracias a Dios era que se le había como montado un poquito el brazo, por eso ni siquiera lo inclinaba ni nada. Pero ya miren ya, ya lo mueve ya. Porque lo tenía así estirado. Lo tenía estirado que no lo movía ni nada. Y nada más utilizaba el bracito derecho. Pero bueno, ya está, ya está gracias a Dios. Mejorcito. Y aquí mi mamá por primera vez en un hospital. Que todavía no se cree, estamos comparando con los hospitales de Cuba. ¿Cómo tú ves la experiencia? Mira qué limpieza, mira qué tecnología. Aquí todo es hilo rápido. Yo no me di cuenta cuándo le desmontaron. Bueno familia, aún seguimos el hospital. Ya le hicieron unos rayos seques en el bracito para ver que todo estuviera bien. Que no hubiera ninguna fractura o que no quedara nada malo. Estamos esperando media hora a ver que no den los resultados. Espero que todo ya esté bien. Y nada, pero bueno ya Lien está porque le dieron una comida y una jaética aquí en el hospital. Obviamente eso en Cuba ni se ve. Pero, mira, ¿vieron eso? Como él sabe que ya lo botan en la basura. Ya él sabe. Calcamoní, a ver Lien enséñame la calcamoní, ay qué linda. A ver, enséñamela. Qué linda. Estamos desciéndome mi amor, ya te siento mejor. Adiós. ¿Y adiós? Adiós. Dí bye. Bye. Dí bye. Bye. Bueno familia, ya salimos del hospital. Al final no salió nada malo en el rayo GX. Todo estaba bien, no tiene ninguna montura. Solamente le mandaron a tomar Tylenol o Ibuprofeno para bajar un poquito como el Lichazón. Para ponerle un poquito de hielo. Pero por lo demás todo está bien, gracias a Dios. Que todo salió perfecto. Nada, ahora vamos con la casita. Pero primero voy a pasar por Tyroquip para comprarle un heladito a alguien que se lo merece. Porque al final se portó bastante bien en el hospital. Cosa que es muy difícil. Nada más huele hospital y a salter. Pero bueno, como se portó bien, vamos a darle el regalito. Lian, ¿qué tú haces? Adiós. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces con el zapato de abuelo? El día. ¿Eh? Bueno familia, ahora que tenemos un tiempecito que ya estamos en la casa. Hoy ha sido un día de locos. Ya ustedes han visto de verdad que hay cosas que no tenía planificada para hoy. Pues se dieron para hoy cosas que pasaron inesperadamente como lo que le pasó a Bebelía. Pero gracias a Dios todo salió bien. Así que les vamos a comentar que hoy es nuestro aniversario de haber salido de Cuba. Dime papá, ¿cómo te sientes ahora mismo? Nunca habías estado, bueno, nunca habías salido de Cuba. Y mucho menos tampoco habías pasado tanto tiempo lejos de tu provincia. Y de tu ser querido. Bueno, es primera vez así mismo. Es primera vez que estoy lejos de mi país, de mi patria, de mis amigos, de los pocos que quedan. Porque casi la mayoría se han ido. Yo creo que yo soy uno de los últimos que partió de mi familia. Dos hijos y tres nietos que dejé en Cuba. Que extraño demasiado. Como también extraño a mi tierra porque fueron 64 años. Yo nací en Cuba. Nunca voy a olvidar mis raíces. Nunca voy a olvidar de dónde vengo. Ni quién soy. Seguiré siendo un cubano santiaguero 100%. Aunque viva aquí en el país de la libertad. Un país que me abrió las puertas. Que me ha dado una posibilidad de realizar parte de mi sueño. De ayudar a mi hija a que realice su sueño. De cuidar de estar cerca de mi nieto que es mi vida. El más chiquitico. Imagínense. Y estoy aquí bien. Haciendo las cosas que quería hacer en Cuba. Que era imposible de hacerlas. Le estoy haciendo aquí. Haciendo esos platos maravillosos. Cocinando cosas que en Cuba es muy difícil de hacer. Porque no hay el producto. Y ya. Y feliz porque estoy con mi hija, mi nieto. Tengo a mi esposa también aquí conmigo. Bueno, la verdad es que la parte más difícil de dejar tu país es dejar parte de ti. Dejar tu familia. Por buscar un futuro mejor. En mi caso, fue en busca de un futuro mejor. Y fue por temas políticos que ya muchos saben. Yo tenía que salir de Cuba sí o sí. Mi salida de Cuba no fue para nada normal. No fue que yo dije voy a salir ya de Cuba porque yo quería. Yo sí tenía planes de salir de Cuba como muchos saben. Porque mi esposo sí ya vivía en Estados Unidos. Y era así. Yo sí que yo iba a venir para acá. Solo era cuestión de tiempo. Pero mi salida acelerada se debió, ya ustedes saben, a temas políticos. Por expresar lo que yo sentía. Por decirle al mundo cómo era la situación actual de Cuba. Que para nada era mentira. Solamente que ellos querían ocultársela. O sea, que no iban a poder ser. Somos millones de cubanos. Que cada día se destapan más. Y cada día demuestran más valentía en salir a las calles. En buscar. En defender sus derechos. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan. Ya les dejé yo un video aclarándole sobre el tema de si yo volvería a Cuba ahora. Que bueno, ya casi quedan como dos meses ya para cumplir un año también en Estados Unidos. Así que ya vamos a celebrar el aniversario de haber salido de Cuba. Y dentro de dos meses el año de haber ingresado en este gran país. Que como dice mi papá, nos abrió las puertas. Y de verdad que aquí este es el país para lograr tus sueños. Solo te limitas tú y tu mente. Todo lo que tú quieras lograr, aquí tú lo puedes lograr. Aquí tú puedes tener unas alas enormes y volar tan lejos como tú quieras llegar. Y la verdad que estoy súper contenta. Y nada, agradecido con todos. Un año fuera de Cuba y seguirán muchísimos años más. Cuando recibimos el parol ahí en Trinidad y Tobago. Es la misma alegría de todos los cubanos. Lloramos, nos reímos, brincamos. Ese fue un día, bueno, yo lo grabé. Pero es que en el video igual, cuando dieron la noticia, obviamente no se graba como el momento exacto así de cuando sucedió. Y eso fue de verdad. Es un curioso y parece mentira que antes cuando desterraban a los cubanos era una condena. Ahora prácticamente es una bendición. Bueno, nada familia. Espero que les haya gustado el videito. Sé que es un poco corto, que los videos últimamente están haciendo un poco corto. Pero bueno, estoy igual tratando de que sea lo mejor posible para que ustedes lo disfruten. Sientan un poco de cómo es el día a día de una cubana en Estados Unidos que lo soñó y lo logró. Gracias a Dios. Y bueno, nada, cuéntenme ustedes cómo ha sido la experiencia de un año fuera de Cuba. Ya sea aquí en Estados Unidos o en el país que sea. De cómo fue, cómo se sintieron. Todo, todo. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Los quiero muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales que nos vemos por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Ah, no olvides suscribirte. Chao. Chao.